Lectura del Santo Evangelio según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Un día más, y sobre todo en estos días estamos viendo este fenómeno tan extraordinario que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha ido fortaleciendo nuestra fe. Me refiero a las apariciones de Jesús, porque gracias a la resurrección, Jesús pudo ir yendo cerca de cada uno de los que habían sido sus discípulos, le habían seguido a él, pero andaban siempre con dificultades, con problemas, falta de seguridad, en definitiva. ¿Y qué hace el Señor? Porque podían haberse preguntado a algunos, pero ¿por qué después de la resurrección se aparece el resucitado solo a sus discípulos? Lo podía haber hecho a muchísima más gente. Lo hizo también. Pero el hecho de aparecerse solo a sus discípulos, en principio, no fue por otra razón, sino para fortalecerles en la fe. Porque ellos habían recibido el encargo de ir a todas las naciones, anunciando el reino de Dios, y no puede ir uno a anunciar algo que todavía no se fía del todo. ¿Por qué? Por las dudas, las dificultades, porque todavía incluso la falta de fe, pues le podían estar haciendo daño. Y Jesús lo que hace es fortalecerles en la fe. Es lo mismo que Pedro recomendó también a los cristianos cuando les dijo el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar y da la solución. Resistirle firmes en la fe. Ese es el tema. Tenemos que saber que nuestra fe tiene que ir fortaleciéndose, pero hay que cuidarla. Como una planta que se abona poco a poco y va cogiendo la fuerza necesaria, robusteciéndose, madurando y haciéndose también grande. Una fe, la fe de cualquier cristiano, delante de Dios tiene que ser cultivada. Porque es una cuestión de amor. Es un diálogo que hay entre Dios y tú. Pero si tú dices que Dios es un conocido, pero no te relacionas con él, evidentemente no hay muchos vínculos. Y Antoine Saint-Exupéry en el libro El Principito decía que la amistad es ir creando lazos. Bueno, es una explicación. Pues Dios crea lazos con nosotros. Dios se acerca a nosotros y crea también lazos. Y nosotros creamos lazos con Dios si acudimos a él, si nos acercamos a él, si tenemos confianza con él, o como decía el de Cádiz, si tenemos roce con él, si tenemos cercanía con nuestro Señor. Si no, ¿dónde vas? ¿A quién anuncias? ¿Qué es lo que dices? Y tened en cuenta que la predicación es haber hecho vida en ti la palabra de Dios y estar viviendo lo que de hecho has leído en la palabra. Y luego lo que has leído y lo que has hecho vida es lo que predicas. Si mi relación con Dios está floja o es nula, es evidente que no eres un testigo, no eres un apóstol, no puedes predicar nada porque lo único que puedes predicar es vacío. Y a esto nos llama el Señor, a tener confianza, a fiarnos de Dios. Lo hemos leído en el Salmo. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Que eso es lo que hemos escuchado también en este Salmo responsorial. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el Señor ha salido a mi encuentro y me da fortaleza, yo puedo decirle a todo el mundo, Dios está conmigo, Dios me escucha. Yo tengo experiencia de haberme acercado a Dios y de no sentirme nunca solo y además protegido. Pues mucho ánimo y la prueba lo tenemos en el santo que hoy la Iglesia nos propone para tenerlo en cuenta a San Estanislao, un obispo y mártir. Dio la vida por el Señor, pero ¿por qué? Porque se seguía fiando de Dios y por encima de todo, incluso de las persecuciones, la fuerza de Dios es más grande. Pues mucho ánimo porque nosotros todavía estamos en camino y necesitamos muchas veces vivir con esa seguridad en la fe y en la confianza en Dios. Que así sea.